Este gol, el de la victoria del Santander, que coloca al Betis en posición de descenso, es también anecdótico, aunque no hay suspicacias. Lo ha marcado Mantilla en propia puerta, que antes era jugador del Racing, y le duele naturalmente a Mantilla. Bueno, que lo que haya sido contra el Racing me es indiferente, ¿no? La desgracia es que el momento ha sido el más inoportuno del mundo, y encima de que nosotros en ese momento estábamos jugando bien, y que nos ha destrozado, que nos ha metido con siete negativos, y ahora mismo pues estamos casi hundidos, muy mal. Con siete negativos, y ahora mismo pues estamos casi hundidos, muy mal. Y la verdad es que hoy el Betis no ha jugado mal, nunca estuvo tan poco deficiente el Santander, que luchó muchísimo, pero el Betis ha estado sin fortuna. Esta es una de las primeras jugadas béticas, cuando presionaba sobre la defensa del Racing, llegaban uno y otro remate, con esta ocasión en que casi llega Rincón, pero ahí estaba Alba para salvar en última instancia. Y ahí está jugando para el Racing Campbell, que se iba muy bien, y es sujetado por Diego que vería la tarjeta amarilla. Fue la primera amenaza, el primer aviso del Racing de Santander, y ahí está haciendo, cuando ya pasaba el minuto 45, su primer gol. Ha sacado el córner Juan Carlos, y remata Bernal, batiendo a Esnaola. 0-1 en el marcador, mucha tristeza naturalmente en el Betis, alegría, como ven en el Santander. El Betis salió en la primera parte, queriendo resolver muy pronto, pero continuaba la mala suerte, porque el Betis jugaba, hay que decirlo, con alegría, con soltura, sobre todo en este primer cuarto de hora, como al igual que en los primeros 15 minutos del primer tiempo. Pero el Santander se ha defendido muy bien, y puso muchos obstáculos. Ahí está, el minuto 1 de esta segunda parte, haciendo Rincón el empate a 1. Vamos a ver la jugada repetida, cómo llega el balón a Rincón y cómo a placer bate Alba. 1-1 en el marcador, Esperanzas para el Betis, que no duraron nada más que unos 15 minutos, porque enseguida vendría otra reacción santanderina, y haría el equipo del norte el 2-1 definitivo. Antes jugó bien, haciendo incluso intervenir a Esnaola como en esta ocasión más de una vez. Este es Gordillo, que tira pasando el balón por delante de defensores y delanteros sin que alcance a nadie. Y ahí está, el 2-1 definitivo, victoria de Mantilla. Victoria del Santander, gol de Mantilla queremos decir, en propia puerta. Y aún tuvo otra oportunidad que el Santander, que desaría Esnaola. Y Carriega, que llegó para salvar al Betis, lo ha colocado ahora con 7 negativos. Sí, claro, pensar mucho y para levantar la moral todo.